Quizá para los matices es mejor el abeto, capacidad de diferentes matices, de expresión, pero bueno, el cedro es que siempre suena bien. Pues tener una guitarra y el almacén guardada la cogen y la pones cuerdas nuevas y suena. Cosa que el abeto no, el abeto es una manera un poco desagradecida en ese sentido. Dejaste de tocar una guitarra de abeto y dices, ahora te esperas a que yo suene, lo tienes que tocar, me tienes que querer un poquito para que yo pueda sonar lo que yo puedo dar. Pues en flamenco me metemos mucho también la secuoya, que es algo que se utilizaba mucho en los años 70 y que se vendía realmente, yo creo que le decían que era cedro, pero no era cedro, la secuoya también es otro tercer contendiente que da muy buen resultado. Entonces yo no me mojo en este sentido. Yo le dejo al guitarrista.